Mujer que ha concebido uno más hijos, eso es señoras y señores, una madre. Razón de nuestros esfuerzos, un ser querido capaz de inspirar a muchos. Una persona conocida por su responsabilidad, esfuerzo que los dominicanos agradecemos dentro de 24 horas. Y en lo que eso llega a hoy sábado, tenemos una historia que contar. Desde un lugar muy lejano, la infancia. Un espacio que concibió al personaje femenino más subestimado en Dragon Ball Z. Pero no te confundas, vive nuestra memoria. Ese es el medio donde gracias a este video apreciaremos una historia épica. Algo que siempre estuvo, pero merece recordarse. Una mujer conocida por su carácter, linaje y por supuesto, conocida por su responsabilidad. Así que relájense, acomódense, pero no se duerman. Porque hoy serán testigos de un relato nostálgico, subestimado, pero sobre todo, motivador. Colliro presenta a Milk, una madre de verdad. Viajemos al pasado. Una hermosa mañana. Una hermosa historia de paz sacude la tierra ya cansada de batallas sangrientas. Los causantes de este bello momento están ocupados en distintos sitios. Mansiones, montañas. Sin embargo, existe un guerrero importante que el día de hoy no aparece. Una persona que a pesar de no morir tiene un año desaparecido, según Shenlong. Aquel ganador de la batalla decisiva por el universo tiene un hijo y claro que sí, una esposa. Milk. Una madre de un chico muy prometedor. Gohan, aunque él es un guerrero destacado, Milk, para sorpresa de todos, se niega que siga peleando, incultando a su hijo el valor del estudio, cosa que aún debe mejorar. Y para ser un talento prometedor de cara a la universidad, debe mantenerse disciplinado ahora que su padre no se encuentra. Esto es necesario saberlo, para que entendamos por qué este señor se encuentra aquí. Este es el nuevo profesor de Gohan. El mismo posee esa chispa de humildad que solo el mejor profesor del mundo puede tener. ¿Cómo lo sé? Fue exactamente lo que él dijo para después anunciar un examen minucioso con el objetivo de comprobar qué tanto sabe este niño. Milk, encantada, va a preparar un refrigerio para su hijo y al profesor, el cual tiene una actitud compatible a la de ella si hablamos del estudio, lo que alivia mucho el problema de disciplina de Gohan. O al menos eso creía, porque este profesor conoce muchas palabras como cabeza hueca, carente de materia gris, retrasado mental, aunque él prefiere ganar tiempo y ahorra estas palabras solamente con cuatro letras. Goku, mientras su madre cocina, Gohan estaba siendo maltratado, pero al escuchar esos insultos dijo basta. Y justo cuando Gohan iba a desintegrar al profesor... ¿Qué está pasando? El profesor con otra pregunta le responde. ¿Qué tipo de educación tiene este niño? Por lo visto Gohan aguanta la impotencia y el profesor aprovecha para meter la pata aún más. Este comportamiento es por culpa de su fracasado padre. Todo el ambiente cambió. Milk pidió que repita lo que dijo. Él hace lo que le piden. Gohan lo desmiente. Y él toma la decisión de firmar su sentencia de muerte. Encima de esto, describe al niño como un signo. Y realiza una oferta que según él, Milk no podrá rechazar. Él necesita un aumento de sueldo para un sistema exhaustivo de aprendizaje. Que según él, no es 100% efectivo para el idiota de su hijo. Pero según su madre, tan solo falta un despido. Una oferta tentadora 100% efectiva. Y había una enseñanza al profesor. Una que nunca olvidará. Nunca abuses del prójimo. Pues antes de su matrimonio, Milk era una de las mejores guerreras de su generación. Su talento y valentía la llevó a participar en el vigésimo tercer torneo de las artes marciales. Peleando contra Goku. Un encuentro que a pesar de perder, ganó el corazón de su rival. En ese momento, la reputación de su familia caía en los hombros de ella y su padre, Ox King. Uno de los guerreros más poderosos de su época. Llegando al nivel de Son Gohan, el abuelo de Goku. Goku. Hoy la pareja más poderosa del mundo. Se encuentra con ustedes, Goku y Milk. Ambos se complementan bastante bien. Aunque a simple vista no lo aparenten, esta pareja funciona por su balance. Para esto, vale la pena citar el mejor ejemplo. Gohan. A pesar del poder heredado, el joven prefiere alejarse de los combates. Milk conoce esto y es aquí donde toma la decisión que la caracteriza por el resto de la franquicia. Lo pone a estudiar de manera exhaustiva. Muchos de pequeños no entendíamos por qué un guerrero prodigioso superior a la mayoría de humanos debe hacer lo mismo que ellos. La respuesta es simple. Goku, Gohan y Milk son una familia. Y como familia, deben sobrevivir. Es más, aquí les tengo un ejemplo. Un año después del incidente con el profesor, Goku y Piccolo entrenan con Gohan para que los ayude el 12 de mayo. Fecha exacta para la llegada de los androides. Una amenaza mundial que debía esperar. Así es. Y así, con esa situación, Milk le exige a Goku que saque una licencia de conducir. Contexto simple. Milk tiene 7 años corriendo kilómetros para comprar comida. Si Goku tuviese un auto, más fácil podría ser buscar alimentos de la ciudad. A pesar de la ironía, Goku y Piccolo lo intenten, pero simplemente no están hechos para vivir como los demás. A pesar de esto, Milk, en el fondo, los entiende. Su esposo carga con una responsabilidad enorme. Y ella, muy lejos de chicarse, hace todo lo posible para continuar esta aventura, juntos. Así fue desde el día 1. Hoy, aunque todo cambió, siguen juntos, frente a las nuevas amenazas y a disposición de su hijo. El cual, gracias al esfuerzo de su madre, comprendió el valor de ser un orgullo familiar. Su madre le enseña los estudios. Su padre le enseña a defenderse. Aunque, como hemos visto en todos estos videos, el destino tiene la última palabra. Todo ese entrenamiento no valió la pena. Goku vuelve derrotado y agonizando con una medicina que le puede ayudar. Cada día parece eterno para una esposa que no para de ver a un esposo quejarse del dolor. Pero, los días pasan y se entera de algo. Los androides conocen su casa. Esta familia ha sido espiada durante muchos años antes de casarse, quedando como única opción ir con Goku a Kame House y vivir allí, hasta que todo mejore. Y contra todo pronóstico, el sueño se hizo realidad. Aunque la realidad continúa. Y alguien quiere combatir de nuevo. Milk, al ver que su marido desea colaborar con los guerreros Zeta por segunda vez, se enoja. Pero al ver a Goku serio, comprende algo. Hoy sus vidas cambiarán. Haga él algo o no. Los androides harán todo el daño posible al mundo por el que tanto cuidan a su hijo. El mismo planeta que esta pareja salvó antes de casarse. Así es. Viajaremos al pasado. Aunque muchos no lo crean, Milk es la única terrícola en la historia de la humanidad en subir la montaña de los cinco elementos viva. Este sitio es el lugar del tráfico para las almas donde solo Milk y Goku pudieron reparar el sitio y así salvar la vida de Otsuki. Esta fue la última vez que Milk ayudó a salvar la tierra, ya que decidió retirarse para hacer de Gohan un hombre de bien. Volvamos al presente. Volvamos al presente. Pues Milk, para nuestra sorpresa, lo comprende. Hoy le desea que entrene duro, porque ella desea un mundo mejor para su hijo que debe estudiar. Y un mundo mejor para su esposo que debe tener un trabajo formal y volver a su casa. Una imagen para el recuerdo, que sin saberlo, sería una de las últimas memorias con su esposo. Siete años después, nos encontramos aquí. Ya está anocheciendo. Y estamos dentro de una casa donde habita un señor con un traje muy extravagante, por no decir ridículo. Pero con un buen motivo. Proteger a la tierra, ya que hace falta un héroe. Pero él, mientras salva la tierra, desea terminar la universidad, gracias a su madre, madre de dos niños. El hermano mayor entiende sus responsabilidades y, a pesar de la época pacífica, entrena a su hermano menor con un uniforme bastante especial. Es un traje dedicado a aquella persona que subió a la montaña de los cinco elementos. Un traje con los mismos colores que llegó a vestir su madre el último día que ayudó a salvar el mundo. Hoy ella sabe que su esposo dio todo para un mundo mejor. Una pérdida que no será eterna. Porque hoy, siete años después, tenemos una imagen para el recuerdo. Este es el producto de la perseverancia y esfuerzo de dos personas. Un Saiyajin criado en la tierra. Y una madre de verdad. Desde República Dominicana para ti. Te deseamos lo mejor y nos vemos el sábado que viene. Cuídate. 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 ¡Gracias por ver el video!